... ...ay que te como y te como, que hay que te voy a comer... ...segundo día de feria, aquí estamos en la feria de día... ...que bueno, que está ambientadísima desde que ya comienzas en la punta de abajo... ...y bueno, pues con mucha gente, la caseta de los mayores... ...y van a tener baile, hemos hablado con ella, no está Antonio Cantero... ...porque Antonio Cantero está, que se operó de las caderas... ...pero bueno, que es como si estuviera, porque está en la presencia de todos... ...y bueno, que ya se llama Encarna Cantero, no la caseta de los mayores... ...de Encarna Cantero, y hoy es el día que ya se supone que iba a estar aquí... ...y iba a organizar, pero bueno, a causa de las enfermedades pues no se puede... ...pero todo el equipo, todos están encantados, van a hacerle a baile de las covas... ...y nosotros aquí que tenemos hoy el día también el Partido Socialista... ...que da una copa a todos los simpatizantes, y está también la caseta del PSOE... ...y está la radio, está la televisione, y muchos amigos, Inter también, Cristóbal... ...bueno, pues todo, así que nada, y seguirme porque vamos a grabar las orquestas... ...el baile y todo lo que podamos que sea, bueno, simpático y divertido... ...que es lo que pega, ahora es la Feria de San Bernadé, pues pasarlo bien... ...música... ...música... ...vamos Paco... ...bueno, aquí estamos al ladito de M95, estamos aquí con Pepe García... ...y que bueno, ya sabéis que nos traen los músicos mejores al plató de televisión... ...y músicos son también esta familia, porque son de Paraguay, son paraguayo... ...y Celso, que lo conocemos ya hace año, cuando inauguró el Chirat... ...que es como la uva, como la uva, si es que esto es buen vino todo lo que tenemos aquí... ...y buena gente, ¿qué tal, Celso, cómo estás? Pues muy bien, gracias, aquí en la Feria, de Feria vamos... ...bueno, qué sorpresa que me he llevado, eh, que estuvieras aquí en la Feria... ...pero cuéntame, porque vosotros sois paraguayo... ...y bueno, tú ya eres de aquí Andalú y tu padre también, porque ya hay muchos años... ...¿qué tipo de gastronomía habéis pensado para esta ocasión de Feria de Marbella? Pues un poco lo típico, ¿no? Tenemos paella, tenemos pinchitos de muruno... ...tenemos pinchitos de langostino, también tenemos alita de pollo... ...eh, tenemos un montón de cosas, ya no me acuerdo, tengo que mirar para ver lo que tenemos... ¿Y qué es lo que más piden la gente, qué más se piden estas, cerveza, mojitos, qué se piden? No, los mojitos, los mojitos venden, los rebujitos, las cervecitas, un poco de todo, ¿no? ¿Es un llamamiento para que venga todo el mundo aquí al Chirat a la caseta de Feria? Pues hay que venir, además de 7 a 8 tenemos un 2x1... ...eh, de 7 a 8, vamos... De 7 a 8, 2x1, en Chirat, una cosa única... ...gracias, Elso, voy a saludar a mi amigo Pepe García, ¿qué tal, cómo estás? Hola, guapetona... ¿Cómo en la feria este año? Pues, bueno, este año, no sé, ya hace tiempo que yo no vengo aquí a la feria... ...porque como estoy muy liado y hay ferias por todos los pueblos... ...entonces este año, pues bueno, pues aquí vengo a visitar y bueno, ya ver a nuestro amigo Pepe Fernía... ...en el 95, veros a vosotros... ...y también a nuestro amigo Pepe que me está grabando, sácame, sácame bien... Bueno, hay muchas orquestas, o sea, algunos conocidos... ...no se me había comentado que van a venir koalas, que van a venir músicos conocidos... Pues, no, que yo sepa no... ¿De momento lo que acabamos de hacer? De momento absolutamente nada, por la mañana nada... ...el único músico que hay muy bueno es mi amigo, que ya me imagino que ya le conoces... ...eh, que se le va a hacer una entrevista y bueno, y a partir del lunes le verás el arte que tiene con el arpa... Es una, de verdad, que es algo precioso, que habilidad, tanta escuera... ...porque el arpa es un instrumento muy complicado, es difícil, ¿no? Es bastante difícil, pero sí que se puede tocar... ...y hoy día hay muchísima gente que se dedica a tocar el arpa... ...antiguamente se utilizaba más bien para la orquesta sinfónica, clásica... ...pero hoy día se toca mucho el arpa, está muy de moda... Nada más que ahí, para tocar con el arpa hay muchas músicas, muchas melodías... ...muchas canciones que se pueden acompañar con ese instrumento... ...verdad que sí, el arpa es un instrumento completo y es un instrumento que es como si fuera a cantar... ...es un instrumento, como diríamos, no necesita mucho acompañamiento en el sol... ...es muy dulce y bueno, tengo que hablar bien porque es lo que hago yo toda mi vida... ...es un instrumento que va muy bien con esta familia, porque ellos son dulces también, ¿verdad Pepe? Hombre, ellos son dulces... Son muy dulces esta familia... ...pero además yo te puedo decir una cosa, yo le he visto a él tocar... ...y cómo te diría yo, sus manos son mágicas... ...son como dos palomas gemelas que acarician el arpa y suena como una melodía celestial... ...es increíble... Muy bien definido Pepe, muy buena la definición... ...bueno pues hacemos un brindis para la feria, que lo paséis bien... ...y feliz feria, feliz feria San B9 2011... ...por tardes de Elena... ...y siga con sus éxitos... ...como nos sigue teniendo... ...gracias... Corta al aire un abanito al son de una mecedora Corta al aire un abanito al son de una mecedora Corta al aire un abanito al son de una mecedora una semana vamos a discoteca aprovechamos cualquier momentito para bailar un poquito señores ahora es tiempo de sevillana de rumba nada 1 80 85 grupos para bailar en discoteca bares y los martes vamos a huawei los jueves vamos al misma pero ellos los sábados quedan a un sitio los domingos van a otros hacen grupos siempre están hacen van a congresos a madrid a sevilla no paran no paran es difícil aprender a bailar que va en tres meses está bailando muy fácil no 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 muy fácil y muy divertido aquí hay gente que llevan dos o tres meses ya están bailando lo más lo más importante que ya se están divirtiendo eso es lo más importante y hay pasos fijos para cada canción bailar unos pasos concretos para cuál es la base la base de la base de los pasos la base son son balance balance muy sencillito y después ya según el nivel que tú quieras pues te vas metiendo en más follones o menos pero lo importante es que con muy poquito ya puedes empezar a divertirte ya y hacerlo bonito así que bueno pues encantada de poder hablar con igual igual aunque a mí la salsa que me gusta más en la salsa y no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!